La Guatemala arrasó con los votos en la final Paola, de Guatemala, fue la ganadora de la Academia 2018, con el 42% de los votos del público contra 29% de Alexis, de México. ¿Quién quedó en segundo lugar? Los cinco finalistas, tres de ellos mexicanos, que se presentaron anoche en la gran final fueron Paola, Dalia, cuarta finalista, Alexis, Katerin, tercer lugar, y Silvia, quinta finalista. La triunfadora de la Academia obtuvo un premio económico de un millón de pesos, un auto último modelo y un viaje a Nueva York. Todos los finalistas ya cuentan con disquera, pero los tres primeros lugares firmarán con las más importantes, Sony Music eligió anoche a Alexis, Warner Music a Paola y Universal Music a Katerine. Ayer, en la final, se dieron a conocer las portadas de sus primeras producciones con esas casas disqueras. Los jueces Idis Márquez, Arturo López Gavito, Edwin Luna y Horacio Villalobos elogiaron las voces de los cinco finalistas, ya que cualquier de ellos, en su opinión, merecía el primer lugar, pero no fueron condescendientes y los recomendaron no perder el enfoque y mejorar sus interpretaciones.